Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Sí, bienvenidos una vez más a mi canal, a este nuestro canal. Hoy les voy a compartir, como lo vieron en el título, unas compritas de maquillaje que estuve realizando. Ante todo, quiero aclarar, no fue que salí única y exclusivamente a comprar el maquillaje, no, porque lo que estamos viviendo no es como lo más sensato de hacer y salir únicamente a comprar maquillaje, pero como en estas tiendas yo suelo hacer mercado, suelo comprar los artículos de primera necesidad de mi hogar, entonces aproveché y me desvié un poquito allí al pasillo de maquillaje. Sí, pues ya que estoy dentro de la tienda, pues creo que no pasa nada de malo que yo me dé mi paseo por el pasillo de maquillaje. Entonces estuve comprando algunas cositas por acá y también estuve ordenando mi primer artículo de maquillaje en línea. Es primera vez que yo compro el artículo que les voy a compartir a continuación por internet, porque nunca había comprado nada online, pero me causó bastante, bastante inquietud, porque es un producto que para mí es nuevo, el producto original de ellos me gusta bastante y cuando lo vi que tenía ese plus, ese extra, dije yo lo necesito y es lo primero que les voy a compartir. Por acá está su cajita, aquí está la caja, me estuvo llegando hace unos cinco días aproximadamente y me he contenido para abrirlo con ustedes y está totalmente sellado, entonces vamos a retirarle por acá. Es así y por acá está súper bonita esta caja. Ustedes saben que yo suelo coleccionar las cajas, es algo que estoy intentando dejar de hacer, pero hasta el momento no he podido, entonces esta va a pasar a la colección. Por acá es una caja totalmente normal, pero por acá dice Milani y es bastante bonita. Tiene por acá su protector de burbujitas para que se conserve el producto. Vamos a ponerlo en el piso. Y por acá viene en sus burbujitas súper protegido también los productos Milani y es esta maravilla de acá. Es este seren de spray que yo amo, es mi seren de spray favorito, aunque contenga, creo que es su segundo ingrediente. Por acá les voy a estar mostrando el original. Déjenme darles especificaciones de esto porque yo me voy siempre por otro lado. Es el Make It Last Con Sunscreen, o sea, con protector solar. Y tiene un factor de protección solar de 30. Yo siempre he estado allí como inclinada, inclinada a utilizar protectores solares en aerosol porque siento que son bastante, bastante cómodos y son productos que están diseñados para eso. Entonces no pasa nada de repente con que se vaya un poquito a tus vías respiratorias o algo así. No pasa nada porque una marca o cualquier producto, bien sea de protectores solares o este tipo de maquillaje, no va a ser un producto que sea tóxico para ti, o por lo menos eso pensamos. Es esto de acá. Estoy súper ansiosa de utilizarlo. Me estuvo costando, creo que fueron 13 dólares, más el envío pagué como 16 dólares en total y todavía no está disponible, únicamente está disponible en línea. Creo que es en julio que decían que era el lanzamiento ya en tiendas, que lo puedes conseguir en Walmart, creo que en Target y en algunas otras tiendas donde venden Milani. Pero yo no me pude aguantar, yo no me pude aguantar y es esto de acá. Bueno, está totalmente sellado. Estoy emocionada. Por aquí está la versión original que es esta de acá que a mí me fascina. Es un Seren Spray súper famoso por acá por YouTube porque de verdad que esto alarga muchísimo la vida de tu maquillaje. Y el segundo ingrediente es el alcohol de nada. Sí, entonces, pues, por eso quise dejar de utilizarlo tanto, pero si vas a salir de noche o si te maquillas de vez en cuando, puedes utilizar cualquier otro Seren Spray y ocasionalmente colocarte este cuando quieres que tu maquillaje sea prácticamente eterno. Vamos a ver los ingredientes de esto porque lo estuve comprando allí de primeras y no lo estuve leyendo. A ver dónde me dice por acá. Me dice que igual que el original, la versión original te da 16 horas de duración en el maquillaje. Ajá. Te proteges de los rayos UVA y de los rayos UVB. Y no sé, déjeme quitarle por acá. Los ingredientes han de estar aquí abajo. Ok, cuando traen estos, sí, ustedes están viendo bastante allí, cuando traen estas dobles calcomanías. Yo sé que ustedes me disculpan. Y los ingredientes. Sí. El primer ingrediente es el alcohol de nada. Después vienen, pues, algunos otros, pero el primero es ese. Bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Ay, Dios mío, estoy retirando esto. Vamos a ver qué tal se comporta. Yo lo estaré probando y les dejaré saber. Pero me emocionó muchísimo. Es mi primer producto comprado en línea. Y no me quiero volver adicta a esto porque muchas veces vemos productos maravillosos. Y todavía no está disponible. Y salimos corriendo ahí unas locas compulsivas a ordenarlo online. Espero no volverme adicta a estas cosas. Pero sí estoy súper, súper entusiasmada y emocionada por probar este producto. Porque tiene protector solar. Voy a guardar ambos acá. Y voy a dejar esto de lado. Es que de verdad me emocionaba muchísimo mi primera compra de maquillaje online. Voy a pasar con las siguientes compritas que estuve realizando. Otro que estuve comprando, este lo compré en Walmart. Sí creo que fue en Walmart. Y es esta base de maquillaje de acá de la marca Black Radiance. Esta marca Black Radiance está hecha específicamente o pensada para las pieles más oscuras. Pero este es el tono más claro que por lo menos había ahí en el stand de Walmart. Y me parece que es un tono que me puede quedar bastante bien. Entonces la estuve comprando. No la he utilizado todavía. No la he probado. Es la Black Radiance Color Perfect Liquid Makeup. Dice que es oil free. Una base... Yo la tomé en el tono 8-4-11. Booter Scott. Ok, no me dice por acá. Dice que da un color perfecto. Que te deja un acabado bastante bonito. Y que es ideal para todo tipo de piel. Hay que probarla para ver qué tan cierto es esto. Pero sí me estuvo llamando la atención porque hay productos que me gustan bastante de la marca Black Radiance. Su línea de labiales líquidos son maravillosas. Tienen colores espectaculares. Y quiero probar un poco más de esta marca. Déjenme abajo en los comentarios si quieres que les haga un full face. Un maquillaje completo. Únicamente con los productos de Black Radiance. Para nosotros las que somos más trigueñitas. Porque si eres de piel bastante clara. Pues no es una marca pensada para las pieles bastante claras. Otro producto que también me llamó bastante la atención. Y quise comprar la línea completa. Pero dije voy a probar con el polvo. Porque a simple vista se ve un polvo bastante, bastante como suave. Como mantequilloso. Allí está. Y ustedes lo pueden ver. Y este es el Natural Define Finish Powder. Yo lo tomé. Oh, dice por acá que es nuevo. Yo suelo agarrar las cosas sin leer. Yo lo estuve tomando en el tono light. Creo que hay tres tonos diferentes. El más claro. Este es el del medio. Y hay uno un poquito más oscuro. Pero yo estuve tomando este que es el del medio en el tono light. Dice por acá que te da 360 grados de defensa total con el tema del sol. Tiene protector solar de 20, cosa que me agrada. Ustedes saben que todo lo que tiene protector solar a mí me agrada. Porque yo no me paso la vida tomándome selfie. Entonces no estoy muy pendiente de esto. Si se ve en la foto, si no se ve en la foto. Pero bueno. Dice por acá también que te protege de las luces azules. Las luces azules son estas que irradian todos los aparatos electrónicos. Teléfono, lacto, tablet, televisor. Todo este tipo de artefactos eléctricos irradian unas luces azules que tienden a dañar un poco tu piel. No son tan agresivas como las del sol. Pero sí suelen dañar un poco tu piel. Y dice por acá que es antipolución. Que esto es el tema de la contaminación de todos los agentes externos que hay en el aire. Entonces sí me gusta bastante. Lo voy a estar probando para ver qué tal funciona. Pareciera ser de una textura bastante ligerita. Entonces ahí yo me emocioné bastante. Ese lo estuve comprando en Target. En Target también estuve comprando esta esponja de acá. Que como ustedes ven está ahí totalmente nueva. Esta es la esponja de Juno. Yo he visto muchas reseñas de esta esponja. Sobre todo en Europa. Porque creo que allá fue donde primero se empezó a vender. Es la Microfiber Velvet Spawn de Juno & Ecop. Algo así se llama la marca. Es de estas esponjitas que lo he visto. Que son como... Tienen como pelitos. Que son como porosas. Entonces tengo bastante curiosidad de probarlas. Obviamente está totalmente sellada. La voy a probar con ustedes por acá. Es una marca cruelty free. Es libre de látex. Y estuve comprando dos. Es la misma. Solo que una viene en rosadito. En rosadito. Y la otra viene en azul. Estuve comprando dos. Porque el azul la voy a dejar para mi uso. Y esta rosadita la voy a incluir en el sorteo que les quiero hacer. Cuando llegue a los mil suscriptores. Entonces esta la voy a incluir allí. Porque quiero darles los productos que a mí más me gustan. Los productos que a mí más me apasionan. Pero también productos que sean nuevos. Tanto para ustedes como para mí. Entonces... O que sean tendencia por así decirlo. Entonces compré dos para compartir una con cual sea de ustedes. Que sea la afortunada de ganarse eso. Y aquí me estoy desordenando un poco. En el tema de esponjas también estuve comprando esta de la marca ELF. A mí la esponja de... La que es moradita de ELF me gusta muchísimo. Es una esponja que aplica muy muy bien los productos. Y aparte de eso. Da un acabado súper lindo. A lo que sea que apliques al corrector. A la base. Y es la esponja más fácil de mi colección de maquillaje para lavar. Incluso es más fácil de lavar que la misma Beauty Blender. Me encanta. De verdad es una esponja maravillosa. Se las recomiendo también. Y voy a estar comprando una. Y se las voy a agregar también allí en el kit de sorteo que les quiero hacer. Pero bueno. Esta de acá es una esponja que creó ELF. Específicamente pensada para aplicar el corrector. Porque la forma es como un huevito. Pero un huevito alargado. No tiene de repente una punta como... Está bastante asquerosa. Pero como por decir... Esta que es mi Beauty Blender. No. La forma es así. Puntica por aquí. Puntica por acá. Porque ahí se me cruzaron. Y en formas geométricas. No sé cómo llamarle. Pero es esta de acá. Y entonces me estuvo llamando la atención. Y no está disponible en Walmart. O por lo menos yo no la llegué a ver en Walmart. Y cuando pasé por el Target yo dije... Ok. Me llama la atención. Dice que es únicamente para aplicar el corrector. De hecho aquí te lo dice. Best with our Camo Concealer. O sea es la mejor. O es... Sí. La mejor con el Camo Concealer. Que es el corrector bien famoso de ELF. Que a mí me encanta y me fascina. El hidratante. Entonces estuve comprando esta de acá. Otra cosita que estuve comprando en Target. Y esto es para ustedes. No para mí. Porque de las dos que no tengo quedaba una sola. Yo dije... Ok. Si la vuelvo a ver la compro para mí. Pero las quise comprar. En este caso para ustedes. Y son estas paleticas de acá. Maravillosas de ELF. Esto es una belleza. Yo tengo la Sugar Cream. Creo que se llama. Y de verdad es algo maravilloso. O sea... Tú trabajas con estas sombras. Y es como si estuvieses aplicando una sombra de alta gama. Y realmente esto lo que cuesta son 3 dólares. Tiene una gama de tonos bastante alta. Pero creo que en Target, en Walmart. Tienen ciertos tonos nada más disponibles. Es como limitada la disponibilidad que tienen en estas tiendas. Tienes que comprarla online por ELF. Vamos a ver si me sigo entusiasmando con esto de las compras online. Pero estuve comprando esta. Para ustedes también. Para la que sea la afortunada. En el Pumpkin Pie. Esta de acá es la Berry Bag. Ahí. Vean la diferencia de los tonos. Esta de acá arriba es más tirando como a los rositas. Y esta de acá es más tirando como a los tonos tierra. Súper, súper bonita. Y me acabo de dar cuenta que no les compré la Sugar. Las que yo tengo. La voy a comprar y la voy a agregar también. Y estuve comprando esta. Esta que yo dije. Ay Dios mío. La doy o me la quedo. La doy o me la quedo. Porque este azul me llama. Me grita que lo utilice. Esta es la Carnival Candy. Estuve comprando estas tres paletitas. Pero como les dije. No son para mí. Pero sí las compraré para mí. Solo que quedaba una sola en el Target donde yo fui. Voy a pasar ahora con Walmart. Aunque yo creo que les he dicho Walmart Target o Walmart Target. Pero bueno. No mentira. Voy a seguir con Target. Porque compré estos dos productos. Que a mí me llaman muchísimo. Hace muchísimo tiempo me llaman la atención. Y son estos productos de acá de la marca L.I. Gear. Los tiene L.I. Gear. Creo que los tiene Makeup. Esta marca. ¿Cómo se llama? Les voy a estar dando nombre por acá. Que es una marca de maquillaje. Pues de alta gama. Ellos también tienen este producto. Creo que NYX también los tiene. Pero no en la variedad. Como los tiene L.I. Gear. Viene en azul. Viene en un color bastante oscuro. Un marrón bastante oscuro. Viene en blanco. Y no sé cuál es el otro tono. Pero es para modificar. Bien sea el subtono. Si una base te queda muy clara. Entonces aplicas el pigmento oscuro. Y algo súper importante. Es que no te modifica la fórmula de la base. No altera la fórmula de la base. La base te va a funcionar exactamente igual. Porque lo único que modifica es el pigmento de la base. Entonces esto es maravilloso. Es difícil para nosotros conseguir. De verdad una base de maquillaje perfecta para la piel de tu rostro. Porque a lo mejor es perfecta en verano. Y no es perfecta en invierno. Entonces pues ahí va a variar. Y esto es un producto maravilloso para eso. Porque creo que no debes complicarte tanto en esto del tema de las bases. Porque si tienes esto pues colocas un puntico. Y solventas el problema. Entonces yo estuve comprando este azul de acá. Que es más que todo para corregir el subtono. Si una base te queda extremadamente amarillo o extremadamente naranja. Tú le colocas un poquito de este producto. Lo mezclas y ahí vas modificando. Y también estuve comprando en el tono blanco. Escogí estos dos. Esto me estuvo costando como 10 dólares cada uno. Escogí los dos. Porque creo que son los más útiles para mí. Este azul porque si tengo algunas bases que me quedan demasiado oscuras. Yo todo esto lo arreglo con maquillaje. Yo no le presto mucha atención a esto. Porque si la base me queda muy clara. Yo voy y juego con el contorno. Voy y juego de repente con el bronzer. Si la base me queda muy oscura. Pues voy y juego con el polvo que lo voy a sellar. Y ahí yo me voy como... Como jugando con esto. Pero si puedo tener estos dos productos. Pues es una maravilla. Y por eso los estuve comprando. Este para si la base me queda muy oscura. Y este para modificar el subtono. Posiblemente esté comprando los otros dos. Que creo que es uno amarillo y uno marrón bastante oscuro. Para tenerlos allí. Porque le puedo dar utilidad a todas mis bases de maquillaje. Sin ningún tipo de problema. Y en Walmart estuve encontrando la parte del clearance. Y me dio demasiada emoción estas brochitas de acá. A mí me encantan las brochitas de Wet n Wild. Esta es de la marca Wet n Wild. Y es la colaboración que hicieron ellos. O que hizo. Creo que es un blogger. No lo sé. Realmente no lo sé. Que es como un hawaiano. O filipino. Bregman. Ni siquiera sé pronunciar su nombre. Porque en inglés es... Bueno. Se llama Bregman Rock. Ese chico que sí he visto más o menos por allí. En lo que he visto las reseñas de esto. Que se maquilla espectacular. Entonces los vi en el clearance. Y yo dije yo los quiero. Porque es que no las había visto en Walmart. De hecho Walmart no las sacó a venderlas. En su stand normal de Wet n Wild. O por lo menos yo no las vi. Y cuando la vi en el clearance. Yo dije yo la quiero. Yo la necesito. Compré esta de acá. Me estuvo costando 3 dólares. Se las voy a estar sacando. El envase me gusta. Y muy posiblemente las voy a seguir guardando. En el envasecito. Porque no sé. Las pienso más como para colección. Que para cualquier otra cosa. Porque yo brochas tengo bastante. Pero son súper súper suaves. Los tonos degradados del mango es una maravilla. Entonces bueno. Las estuve comprando. Vamos a guardarla acá. Allí está. Tiene un arito abajo. Como estos caramelos. Que parecen salvavidas. Se llaman salvavidas. Y estuve comprando esta otra de acá. Creo que ni siquiera les dije. Esta me dice que es la Face Highlighting Brush. O sea para aplicar el iluminador. Y esta me dice que es la Edge Shadow Precision Blending Brush. Para aplicar los productos con precisión. Ahorita no sé si me retracté de lo que les dije. Porque la forma se ve maravillosa. Para aplicar sombras con precisión. Porque es como gordita. Pero después es más angosta aquí. Y súper suave. Posiblemente sí las voy a estar utilizando. Vamos a ver. Igual por el momento las voy a dejar guardaditas allí. Y de Wet n Wild. Ellos acaban de sacar también como. Una colección no tan grande. Pero sí me llama la atención. Porque es así como de fantasía. De hecho de eso. Se llama Fantasy FM. FM Makers. Por ahí va. Es una línea que acaba de sacar en Wet n Wild. Y tienen algunos productos en específico. Tienen unos cuartetos de sombra. Pero no me llamaron mucho la atención. Porque no sé. Tienen como unos glitter. De estos que parecen. Esos que vienen como en vaselina. Entonces no me llamaron mucho la atención. A lo mejor estoy comprando unos cuantos. Y vea que tal funciona. Pero por el momento no me llamaron la atención. Pero lo que sí me llamó mucho la atención. Fueron los iluminadores. Yo amo los iluminadores de Wet n Wild. Y siempre les he dicho. Que si ustedes se quieren iniciar con esto. De los iluminadores. Pueden comenzar con los de Wet n Wild. Porque son buenísimos. Son maravillosos. Duran muy muy bien. Aguantan el tiempo que sea necesario. No se mueven. La textura es maravillosa. O sea. Son perfectos. Yo creo que de mi colección de iluminadores. Para mí. Para mí. Mis favoritos. De baja. De bajo costo. De. Sí. De bajo costo. Son los de Wet n Wild. Estuve tomando este de acá. En el tono. Illuminati. Hay varios. Muchos. Con su tono más dorado. Otros con su tono más rosa. Pero este me pareció como el más neutro. Como el más intermedio. Y como yo tengo ya el Precious Petals. Y tengo el algo Canopy. Que el Precious Petals es un poquito más. Como. No voy a decir rosado. Porque no es Rose Ball. Pero está intermedio. El caso es que este es bien distinto a los dos que tengo. Entonces por eso estuve escogiendo este. Y de esa misma línea. También estuve tomando un Lit Gloss. Yo no soy muy amante de los Lit Gloss. Porque. La mayoría me da esta sensación allí. Como de los labios pegostosos. Entonces bueno. A mí un día me gustó una cosa. Y otro día me gustó otro. Yo se lo he dicho también. Estuve tomando este de acá. Es un Lit Gloss que se ve súper bonito. Está totalmente sellado. Porque se los voy a estar probando por acá. Es el Lit Gloss. Brilliance. Brilliance. De obviamente Wet n Wild. Brilliance. En el tono. Wonder. Wonder Luz. ¿Wonder Luz? Todo se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Me llama mucho la atención. Porque tiene así como destellos brillantes. En la parte de adentro. Pero se ve que a la vez aporta color. No es solamente un Lit Gloss. Sino que te deja algo de color. Entonces. Me estuvo llamando la atención. Y de su línea Megalass Liquid Katsu. Estuve tomando este tono. Que yo no sé por qué. Yo no lo había visto antes. Es un nude. Pero como un nude. Bastante pálido. Entonces dije. Lo voy a estar probando para ver. Ojalá no me quede como muy blanco. Muy. Hay labios de muerta. Porque. Este no es el efecto que me gusta. Porque mi piel es bastante morenita. Este lo estuve tomando en el tono. Zen Nude 944 B. B alta. B de burro. Vamos a ver qué tal. Y por acá acabo de ver. Que dice que es nuevo. Por eso no lo había visto antes. Ahí está. Aquí. Dice que es nuevo. Y me falta un producto por mostrarles. Y este fue en Target. Ve que andaba toda desordenada. Este fue en Target. Y es este iluminador de acá. Me llamó bastante la atención. Esta marca. Makeup Obsession. Revolution Beauty Long. Yo no la conozco. No tengo ningún producto de esta marca. Pero cuando estaba ahí en los pasillos de maquillaje de Target. Me llamó bastante la atención. Habían tres tonos en ese momento. Y este me llamó la atención. Porque es como un dorado muy sutil. Aquí se logra ver perfecto. No lo he tocado. No lo he abierto. No nada. Entonces. No sé qué tal pueda funcionar. Pero bueno. Es el Mega Honey. Highlighter. Illumina. Por ahí. Y el tono es el Mega Honey. Lo voy a estar probando con ustedes a ver qué tal. Ustedes saben que yo amo los iluminadores. Me fascinan los iluminadores. Entonces. Lo vamos a estar probando por acá. Para ver qué tal funciona. Y a ver si se convierte en mi iluminador favorito. Low Cost. Y estas fueron las compritas que estuve realizando. De verdad. Que estoy súper emocionada por probar todos estos productos. Por probarlos con ustedes por acá. Ustedes saben que mi canal se inclina principalmente a los productos de bajo costo. Porque yo soy partidaria de que los productos low cost funcionan súper bien. La mayoría. Y unos que de repente no. Pero para eso estoy yo acá. Para yo ser el margen de error. Y no tener el margen de error ustedes. Yo siempre me voy a inclinar más hacia los productos low cost. Porque digo que en el mundo del maquillaje. No necesitas invertir demasiado dinero. Para obtener un buen resultado. Y espero que esto les haya gustado. De verdad. Les quiero aclarar nuevamente. No fue que fui específicamente a las tiendas a comprar maquillaje. No estaba comprando artículos de primera necesidad para mi hogar. Y aproveché de desviarme al pasillo de maquillaje. Porque no quiero allí que me vayan a señalar. De que ya salí a comprar maquillaje. Que no era necesario. Les quiero aclarar esto. De verdad. Porque me importa su opinión. Si no simplemente no les dijera absolutamente nada. Ya dicho todo esto. Les quiero dar las gracias por el tiempo que dedican a verme. Les quiero dar las gracias por el apoyo que me brindan. Si no te has suscrito a mi canal. Lo puedes hacer en este preciso momento. También puedes activar la campanita de notificaciones. Y así YouTube te va a notificar cada vez que yo suba un video. Si te parece prudente y es de tu agrado. Pues puedes compartir mi contenido. Y así vamos a ir creciendo muchísimo más por acá. Por nuestro canal. Ya dicho todo esto. Y sin más nada que decir. Me despido de ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.